Recorriendo los pueblos de la región Apurímac ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Eso! Y con los galácticos... Ten presente que mañana yo me voy Ten presente que mañana me retiro No llores de por ella porque se va Llorarás de por ella porque vendrá Ten presente que mañana yo me voy Ten presente que mañana me retiro No llores de por ella porque se va Llorarás de por ella porque vendrá ¡Expreso mi sentimiento para los corazones decepcionados! ¡Eso, Roxy de Aymaraes! ¡Por amor se llora! ¡Por amor se sufre! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Ahora! Si algún día te dicen que ya no estoy Tú irás a visitar en mi tumba Llevarás un par de rositas blancas Llorarás a saber que ya no estoy Si algún día te dicen que ya no estoy Tú irás a visitar en mi tumba Llevarás un par de rositas blancas Llorarás a saber que ya no estoy Con gratitud y cariño En memoria A Avelino Chipana Martínez Y Octavia Crispe Guajalzaico Que en el cielo nos escuchan ¡Eso! ¡Sí, sí! Y guían los pasos de Roxy de Aymaraes Semillas sobre la piedra que cae Aunque lo riegas no florecerá Así es mi corazón siendo un grato Aunque me quedas ya no volverá Semillas sobre la piedra que cae Aunque lo riegas no florecerá Así es mi corazón siendo un grato Aunque me quedas ya no volverá ¡Bailamos, bailamos! Todo se acaba, todo se termina ¡Nada es eterno en esta vida! ¡Sí o no, yesenia guamaní! ¡No vamos a Huaycahuacho! ¡Eso sí! Y bailamos y gozamos con los super, super galácticos de la jarana ¡Sí, sí!